Y una cosa, ¿dejarías de querer a alguien por haberse caído como yo lo hice? No. ¿Comprendes entonces? Mi querida mami, te quiero tanto. Mi bebé. ¡Celine! ¿Qué tal, Bajal? Estoy muy bien, querido. ¿Qué te traje por aquí? Quería visitar mi ciudad natal. Me aburrí tan lejos. Te ves fantástico. ¿Ser mamá te queda muy bien? Ah, lo siento, porque estamos hablando de pie. Ven, ven, adelante, pasa. ¿Gokan no está? Por desgracia, no. Gokan está cumpliendo sus sueños. Él siempre quiso ser corresponsal de guerra, hasta que lo consiguió. Ay, Dios. De haber sabido que Gokan no estaría. Ah, puedes quedarte aquí, no hay problema. Mamá, y yo te doy unas llaves. Ay, Dios mío.